Música Los invitamos a que peguen la rodadita por Volterrey Casanacha Y llegamos a Tibirita, Cundinamarca Este hermoso lugar clavado ante las montañas del Valle de Tenza Hoy estamos dándole la bienvenida a la nueva integrante de Rolombia en Trave Y vamos a recorrer una de las rutas que se está volviendo tradicional Para todos los moteros y viajeros de Colombia Es una ruta que al igual que el Guavio Si no conocen la ruta del Guavio voy a dejar el enlace aquí abajo Donde podrán ver un video de más o menos de cómo es El recorrido consiste de Pasaremos por El Cidga, Marchetá, Tibirita, Guateque, El Chivor, Santa María, San Luis, Monterrey, Villavicencio y Bogotá ¿Tú me puedes regalar la definición de Tibirita en una palabra? Tibirita es bonito Tibirita es amable Es un temazo de paz Es realmente invitados a Muchas gracias Buenos días Háganme un favor para Guateque Para amortiguar un poco el frío del altiplano fundiboyacense ¿Qué mejor que una chamba? Un plato típico de esta región del país Y que contiene calado, cilantro, leche y huevo Fue una gran cera Fue una gran cera Fue una gran cera Fue una gran cera Y que se practicó Fue una gran cera Una recomendación cuando estén viajando por más de 2, 3, 4 horas, aprovechen cualquier parada para estirar, estirar las piernas y de paso aprovechar los paisajes como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a viajar en moto es que podemos conocer lugares recónditos como este pero con una belleza sin igual. Gracias. 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 Muchas redes sociales. Twitter. Facebook. Instagram. YouTube. Como Rolomi Entrada. Nos vemos en un próximo video.